Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estamos haciendo aquí un video en un lugar muy, muy, muy particular. Es en la provincia de San Juan. Esto es un producto de una leyenda popular sobre una mujer, la difunta Correa. Su nombre era de Olinda Correa. Le voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo puedan visitar. Es una serie de imágenes también ilustrativas que hemos sacado con mi esposa de Ana. Se ofrece también esta provincia de San Juan, en la región Cuyo, de mi querida República Argentina. Bueno, seguimos viendo imágenes y les voy a contar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.